Lo nuevo en Costco parte 2 y una liquidación. 1. Pretzels crujientes. Es una bolsa con 737 gramos de galletas de pretzel, que puedes usar para hacer bocadillos. Cuestan $149 pesos. Y antes de seguir te recuerdo que en los últimos dos días subí 12 productos nuevos que llegaron a Costco. Si no te los quieres perder, búscalos aquí en mi perfil. No te pierdas esas novedades. 2. Llegó esta almohada para cabecera y a mí no me gustó. Si tú ya la viste o la compraste, cuéntame qué opinas. No me gustó la tela con la que está hecha. Me pareció áspera y no me gustaría tenerla en mi cama. Pero si a ti te interesa, te dejo la info. Es para camas tamaño queen. Mide 150 x 51 x 20 centímetros. Es de color gris. La funda es lavable y tiene un bolsillo de almacenamiento por un ladito. Cuesta $889 pesos. 3. Llegaron los calcetines dockers para hombres. El paquete incluye 6 pares y hay 2 opciones de colores. En unos son todos de color negro y en el otro son colores variados. Cuestan $319 pesos. 4. Estos juguetes para mascotas ya estaban a buen precio y ahora tienen liquidación. Ya cuestan $97 pesos. Esto me lo mandó mi corresponsal de Jalapa. 5. Llegó esta caja de galletas que me gustó mucho porque el diseño me parece lindo. Yo la usaría en la cocina, específicamente en mi estación de café. Contiene 720 gramos de un surtido de galletas. Entre pasticetas, polvorones y galletas rellenas. Cuesta $329 pesos. 6. Volvieron a mi sucursal las camisetas Kirkland para hombres, pero solo llegaron en talla mediana y grande. Son blancas, de cuello redondo y 100% algodón. Y el paquete incluye 6 piezas. Cuestan $499 pesos. 7. Llegaron también estos suéteres Jessica Simpson que me gustaron. Hay en colores azul, café y morado. Y me parecen un básico lindo. Son colores sólidos con un tejido hecho en líneas verticales. Yo me probé la talla chica. Cuestan $399 pesos. Y esto es todo. Si te perdiste la parte 1 de las novedades, córrele a buscarla a mi perfil porque allá te compartí un buen cupón que está de regreso. Adiós. Adiós. Adiós.